Bueno, bienvenidos al seminario de altas energías y gravitación. Esta semana tenemos a Jordi que nos va a hablar de variogénesis y magnetogénesis en la transición de fase electrodébil, que creo que finalmente es como la materia dominó sobre la antimateria. Todavía una pregunta, ya está en la física. Como saben, este seminario es de dos horas, tenemos dos horas en esta sala para que podamos discutir. Pueden hacer preguntas en cualquier momento. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Como bien dijo Alicia, hay dos problemas en la física moderna que representan un reto para nuestro entendimiento del universo. Específicamente del universo temprano. No conocemos muy bien dos cosas. Una, la variogénesis, que es el problema de por qué hay más materia que antimateria en el universo. En el LHC, en los aceleradores más grandes que se tienen hoy en día, se crea antimateria y bien dicen por ahí que es el material más costoso de crear en la Tierra. Pero no solo es raro en la Tierra, sino es raro allá, muy lejos en el universo. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Bueno, principalmente porque la antimateria tiene una propiedad muy interesante cuando se junta con la materia. Esto es que cuando interactúan una con la otra, sale luz, bueno, radiación. Salen rayos gamma de esta interacción. Esta interacción se llama de Bright Wheeler. Y bueno, es luz de alta energía. Entonces, ¿cómo podemos identificar nosotros la luz de alta energía? Bueno, nos miramos, nos enfocamos en el universo y apuntamos nuestros telescopios a algún lugar donde haya una gran fuente de rayos gamma. Bueno, se ve que las fuentes que hay son consistentes con otro tipo de objetos, pero no con la aniquilación entre materia y antimateria. Entonces, podemos concluir que no hay una gran porción de antimateria allá afuera. Bueno, si uno asume que hay una simetría inicial, entonces nosotros decimos, bueno, entonces pasó algo en medio, después del inicio del universo pasó algo y después llegamos al estado final, que es hoy en día a las 3 de la tarde, en la cual la materia domina sobre la antimateria. Bueno, y el otro problema del que hablo es la generación de campos magnéticos primordiales. Aquí hice un dibujito. Hay un dibujito de dos galaxias y hay campos magnéticos a escalas galácticas. O sea, quiero decir, que hay un campo magnético que está alineado coherentemente a grandes escalas. Y esto, bueno, uno puede decir, bueno, la galaxia como está rotando puede funcionar una especie de dínamo y puede crear un campo magnético a esa escala. Bueno, no está tan raro. Pero lo sorprendente es que luego hay campos magnéticos que son coherentes a escalas intergalácticas. O sea, mucho más grandes que una galaxia. Y bueno, están ahí. Su intensidad es pequeña. 10 a la menos 15 gauss. Los de la escala galáctica son 10 a la menos 6 gauss. Y bueno, a comparación, el campo magnético terrestre es de 0.5 gauss en promedio. Entonces, si bien son campos magnéticos muy pequeños, existen. Son distintos de 0 y no sabemos por qué están ahí. ¿Y cómo se detectan? Ahí está. Es una muy buena pregunta. Se detectan principalmente por radiación de sincrotron. Bueno, si están cerca como estos. Bueno, estos vía láctea. Se detectan vía el efecto semen. O sea, nosotros sabemos más o menos aproximadamente la composición de la vía láctea. Entonces, podemos deducir la intensidad del campo magnético. A escalas intergalácticas es un poco más interesante. Porque las partículas que nos llegan, bueno, también producen radiación sincrotron. ¿Sí? Porque se deflectan por el campo magnético. ¿Ok? Entonces, esa radiación sincrotron es proporcional a la intensidad del campo magnético. Y no solo eso, sino que cuando una partícula, cuando la radiación pasa a través de un campo magnético, también sufre un efecto de polarización, la rotación de Faraday. Entonces, eso nos da ambas componentes, bueno, componentes en el plano perpendicular a la radiación y longitudinal. ¿Sí? Entonces, podemos hacer un mapita muy bonito del campo magnético, de estos campos magnéticos. Pero es muy buena pregunta. Bueno, aquí yo quiero resumir, en pocas palabras, qué es lo que hice yo en mi trabajo. En mi trabajo se puede resumir en que yo puse una masa compleja, como un potencial, más o menos, a modo de un potencial efectivo en una ecuación de Dirac, durante la transición de fase electrodébil. Esto, bueno, normalmente se hace de formas mucho más complicadas. ¿Y esto para qué es? Para obtener una violación de CP, una violación de CP efectiva. Ahorita vamos a ver por qué es necesaria violación de CP para crear variogénesis, pero no nos adelantemos. Y, bueno, aquí puse un pequeño comentario, no nos debemos asustar con los términos complejos. En el lagrangiano del modelo estándar, en el sector de las corrientes cargadas, o sea, las que implican W, W más menos, nuestro lagrangiano tiene la matriz CKM, y como recordarán, la matriz CKM siempre nos dice, ¿no? Toda la violación del modelo estándar proviene de la matriz CKM. Entonces hay términos complejos en esa matriz que inducen esta violación de CP. Bueno, entonces quiero motivar, antes de resolver la ecuación, quiero motivar un poco acerca de por qué elegimos la transición de fase electrodébil, qué es esta transición de fase, y para qué nos va a servir, ¿no? Bueno, entonces necesitamos un momento en la historia del universo, en la cual la materia se comporte distinto de la antimateria. En particular, queremos que los quarks que tienen quiralidad izquierda se comporten distintos a los que tienen, a los anticuarks con quiralidad derecha, que son su conjugado. Entonces, para esto es útil investigar un poquito más acerca de la naturaleza de esta propiedad que se llama quiralidad. Pues supongo que todos los asistentes saben qué es esto, pero vamos a ahondar un poquito en ello. La quiralidad tiene un análogo, bueno, de hecho la quiralidad salió después de estudiar la helicidad, que es el resultado de hacer un producto punto entre el momento y el spin de alguna partícula. Lamentablemente esta cantidad no es invariante de Lorentz, porque si uno hace un boost y va más allá de la partícula, o una velocidad más allá, más grande que la de la partícula que está estudiando, pues vemos que la helicidad se invierte, ¿no? Entonces no es un buen número. Entonces nosotros proponemos el número de quiralidad, que es un poco más abstracto, pero son los valores, los autovalores de la matriz gamma 5 de Dirac. Y bueno, entonces, la helicidad nos sirve cuando estudiamos partículas que tienen masa igual a cero. ¿Por qué? Porque ahí coincide la helicidad con la quiralidad. Entonces, por ejemplo, cuando estudiamos los fotones, que bueno, es la única partícula que se ha medido que tiene masa cero, un buen número sí es la helicidad. Pero de ahí vemos que la quiralidad nos interesa cuando tenemos masas distintas de cero. Y pensamos nosotros entonces, ¿qué diferencia las cosas que tienen masa igual a cero de distinta de cero? Bueno, lo que nos ayuda en esa transición es el mecanismo de Higgs. Es el mecanismo por el cual las partículas adquieren su masa, ¿no? Entonces nos fijamos en el punto de la historia del universo en la cual actúa el mecanismo de Higgs, empieza a actuar. Este momento es cuando se bifurca, o bueno, cuando se unifica las interacciones electromagnéticas y la nuclear débil en la fuerza electrodébil. Este punto es alrededor de los 100 GB, o sea, alrededor de la masa del Higgs. Y bueno, fue hace mucho tiempo, por 10 a las 6, a las 8, 9 segundos. Bueno, no es lo importante. Y en ese momento se rompió la simetría del modelo estándar, nuestro grupo del modelo estándar, se rompe y tenemos la fuerza electromagnética como producto. Pero bueno, lo que nosotros nos queremos fijar más es en que el valor esperado del vacío del Higgs, del campo de Higgs, era cero y luego distinto de cero. Entonces ahí empieza a actuar la quiralidad. Ahí nos tenemos que fijar en la quiralidad para poder diferenciar partículas de antipartículas, el comportamiento de ellas. Bueno, entonces, ¿qué llevamos hasta el momento? Llevamos una masa compleja que vio el SP, llevamos la ecuación de Dirac para estudiar los fermiones relativistas, y bueno, durante la transición de fase electrodébil. Bueno, y esta transición de fase, ¿de qué orden es? ¿Es necesario responder esta pregunta? La respuesta es no sabemos. Bueno, más o menos. Los teóricos, bueno, varios cálculos teóricos que involucran diagramas, los que se llaman diagramas de anillo, dicen que es de primer orden. Los cálculos por látiz dicen que es un crossover, o sea, que es que, bueno, la traducción de una transición de, bueno, un crossover es una transición de fase difusa, o sea, que es entre primer y segundo orden, como que no se distinguen muy bien una de la otra. Entonces, bueno, ¿cuál es? Los experimentos serían la última forma para poder decir de qué orden es esta transición de fase, y bueno, se espera que dentro de la era del LHC se sepa esta respuesta. Más allá del LHC, también, en los últimos dos años, se ha aprendido que sí se pueden detectar las ondas gravitacionales, y las ondas gravitacionales pueden contener la información de esta época, de la transición de fase electrodébil, cuando chocan las burbujas que se generan en esta transición de fase. Ahorita voy a explicar un poco más acerca de esto. Bueno, vamos a, voy a dar las razones de por qué elegí que esta sea una transición de fase de primer orden. Nosotros la vamos a suponer de primer orden. Uno, porque es posible, o sea, los cálculos analíticos, algunos, nos dicen que sí, puede ser de primer orden, en el modelo estándar. Dos, tiene que ver con esto que acabo de decir al final, es altamente dependiente del modelo que estemos estudiando. O sea, en el modelo estándar es donde está esta encrucijada de que no sabemos de qué orden es. Pero se sabe que en modelos supersimétricos, dos dobletes de Higgs, etcétera, otro tipo de modelos más exóticos, se sabe que es de primer orden. Y bueno, tercero, porque es más fácil, y cuarto, ahorita les digo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, ¿cómo se ve una transición de fase de primer orden? Como el agua, como el agua cuando hierve. Entonces se dice que se nuclean burbujas, se crean burbujas en vez de aire, burbujas de aire en el agua, aquí se crean burbujas de verdadero vacío. Esto se le llama, el verdadero vacío es cuando el valor de expectación en el vacío del campo de Higgs es distinto de cero, a diferencia de la región que está afuera, que es el falso vacío. Estas burbujas tienen una dinámica que, bueno, es muy dependiente del modelo, en el modelo estándar no se conoce muy bien. Entonces, ¿a qué me refiero con dinámica? O sea, estas burbujas están viajando a través del espacio. Estas burbujas son espaciales, ¿no? O sea, existen en el espacio. Y se están expandiendo, están viajando, no sabemos a qué velocidad, si a punto 1c, a punto 9c, se están expandiendo, quién sabe a qué razón, están chocando una con la otra, quién sabe si son esféricas, ¿no? Digo, esto es una suposición. Y todas estas variables que he mencionado afectan en el resultado, ¿sí? O sea, lo que nosotros al final queremos estudiar es cómo se propagan las partículas de afuera hacia adentro. ¿En qué razón tienen los modos quirales izquierdos contra los derechos? Entonces, la dinámica de la burbuja va a afectar a ese resultado. ¿Pero eso es literal? ¿Qué? ¿Eso es literal, estas burbujas? Sí, exacto, por eso mencionaba, o sea, existen en el espacio, o sea, digo, si la transición es de primer orden, ¿no? Claro. Si no, no. Pero esto lo que implica es que hay regiones, se llaman dominios, en los cuales se tienen un cierto set, conjunto de propiedades, separado espacialmente de otro conjunto. Y eso son las burbujas. ¿Sí? Ok. Todavía no hay, bueno, con esto del mecanismo de Higgs, uno sabe cómo funciona, pero todavía nadie sabe por qué de repente se empezaron a formar esas burbujas, ¿no? O sea, sabemos que hubo una transición de fase, pero no sabemos por qué. Pues, ¿sabes por qué? Porque el, la temperatura va bajando, y empieza a actuar el mecanismo de Higgs porque esa es la masa del Higgs. O sea, hay un diagrama de fase que es la masa del Higgs contra la temperatura. y esto es así. Esto es de primer orden y esto es un crossover. Entonces, aquí se tiene una fase simétrica y, bueno, no simétrica, ¿no? Entonces, para un juego de valores entre masa de Higgs y temperatura, se sabe que esto pasa. Entonces, el chiste, lo que les decía ahorita del modelo estándar y supersimetría, etcétera, es que nosotros no sabemos dónde está este punto. O sea, aquí sabemos que está a 125, ¿no? Gb. Pero no sabemos si este punto está aquí o acá, ¿sí? para el modelo estándar. Nosotros suponemos que sí está aquí, ¿no? Entonces, que el modelo estándar cae en una transición de primer orden. ¿Claro? Bueno, ya estamos casi listos para empezar el cálculo. Un físico ruso propuso hace 51 años las condiciones de Zaharoff. Él es Zaharoff, ¿no? Estas son las condiciones que cualquier teoría o modelo que quiera explicar la variogénesis tiene que cumplir. Y estas son solo tres. Son necesarias más no suficientes, ¿no? O sea, puede que nosotros incluyamos estas condiciones y aún así nuestro modelo no tenga variogénesis. Bueno, la primera de ellas es la violación de número variónico. Que, bueno, no es clara, ¿no? O sea, si queremos violar el número variónico tenemos que permitir que se viole el número variónico. Tiene sentido. Bueno, la otra es la violación de C y Cp. Si no fuera el caso, se tendría que los procesos que crean más variones que antivariones se compensen con otro proceso conjugado, ¿no? Y está la tercera condición que puede ser un poco la más difícil de cumplir, que es que se esté fuera del equilibrio térmico. O sea, si se está en el equilibrio térmico no pasa nada, el universo está estacionario y así se quedó. Vamos a ver si esto se cumple en el modelo estándar y en la transición de fase electro débil. Se tiene que el número variónico no se viola en el modelo estándar a nivel clásico, más si se viola en el nivel cuántico. Sabemos ya perfectamente que se viola la simetría Cp con lo que les había comentado de la matriz CKM en el modelo estándar. Entonces, check, check. Ahora vamos a fijarnos en la transición de fase. Es de primer orden y esto implica que tenemos desviación del equilibrio térmico. Entonces, cumplimos las tres condiciones de Sajaroff y estamos del otro lado. Lo que ya les había comentado en una transición de fase de primer orden se tiene una nucleación de burbujas que separan dos regiones espaciales que tienen distinta simetría. Ya les había explicado también lo del agua hirviendo. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con el cálculo y bueno, se sabe, esto sí se sabe que el perfil de la burbuja, o sea, la pared de la burbuja se ve así. bueno, es la masa. La masa potencial es proporcional a uno más tangente hiperbólica de la de la dirección longitudinal a la que estamos viajando, ¿no? Entonces, esto es el perfil de la burbuja de la pared de la burbuja que separa esto. Nosotros lo vamos a aproximar a a una función teta y bueno, eso lo vamos a incluir en nuestro término de masa. Entonces, cuando z es menor que cero, que es donde está la pared de la burbuja, esto es cero y cuando pasa esto, cuando pasa la pared ya es distinta de cero. ¿Sí? Natural. Y bueno, tenemos nuestra fase compleja que es phi. Bueno, vamos a comenzar con el lagrangiano lagrangiano de Dirac normalito, nada más que vamos a separar las partes de la masa, la parte real y la parte imaginaria y bueno, de ahí nos sale claramente que tenemos que tenemos las proyecciones quirales de nuestro fermión a estudiar. Usando las ecuaciones de Euler-Lagrange llegamos a esta ecuación. Y bueno, aquí voy a tener tantito. No quiero resolver aquí la ecuación porque no tiene mucho sentido, es muy larga la solución y pues no les va a servir de nada. Lo que quiero es explicarles quiero explicarles los pasos más importantes que creo que a ustedes les pueden servir cuando se encuentren con un problema similar, algo que les pueda ayudar. ¿El lagrangiano es real o el de la masa compleja se creen o sea, la granjera es una parte imaginaria? Pues esto es, el lagrangiano es real porque es un escalar, ¿no? Todos los lagrangianos tienen que ser un escalar, entonces, y aquí está el conjugado del otro, siempre le ponemos más hc y pues ahí está claramente el conjugado del otro. Bueno. ¿Esto debe separar los espinores en su parte derecha a izquierda? ¿Nada más se puede hacer en dimensiones pares? ¿O también se puede? En impares no se puede, ¿verdad? Pues, no lo creo, pero... Porque justo se divide en dos y dos componentes, ¿no? ¿Hay otra descomposición en impares? La verdad es que no tengo la menor idea, pero no... Bueno, eso sería interesante si vivimos en una dimensión. Exacto, ¿no? No es el caso. No es el caso de estudiar, ¿no? Quien sabe, si sea el caso real. Sí. Bueno, entonces estamos aquí. Si a este, si a esta ecuación le podemos hacer dos cosas, o multiplicarla por y parcial slash, o hacemos un ANSATS para nuestro para nuestro APSI. Yo elegí el segundo paso, el segundo camino, es un poco más formal. Voy a resumir aquí los proyectores, supongo que ya los conocen, ¿sí? Los proyectores quirales. Es PR, significa este, un medio de uno más gama cinco y PL, el conjugado. Ese es nuestro ANSATS, lo sustituimos, obtenemos cuatro cuatro ecuaciones tipo Klein-Gordon. Que bueno, nos van a resultar mucho más sencillas y amigables que resolver la ecuación de Dirac con cuatro componentes. Vamos a usar separación de variables. También vamos a fijarnos en las soluciones estacionarias. O sea... 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 Entonces ahora ya... Solo nos estamos fijando en la... En la parte que depende de la coordenada espacial Z, que es la componente longitudinal, que va... Se dirige hacia la pared de la burbuja. Bueno, aquí me volto a mencionar... ¿Qué estamos asumiendo? Yo les dije que la dinámica importaba, ¿no? De las burbujas. Bueno, estamos asumiendo el caso más fácil, donde está en reposo la burbuja, no se está expandiendo. Bueno, asumimos que ya está expandida lo suficientemente grande, como para que la pared parezca plana, ¿no? Y... Bueno, es todo. Y que... Y estamos en el régimen, esto también es muy importante, el régimen de pared delgada. De hecho, infinitamente delgada, va a ser una delta, ¿no? Y bueno, aquí lo que vamos a hacer, va a ser proponer, separar esto en, este... funciones multiplicadas por los eigenes pinores, de la matriz gamma 3. Sí, esta. O sea, sí. Esto creo que es uno de los pasos, más importantes porque, digo, no lo hacen en todas partes. ¿Qué eigenes pinores son? O sea, sabemos que en... para una partícula libre, la solución de la ecuación de Irak, tiene... las dos componentes de arriba, son, este, energía positiva, espina arriba, espina abajo, las dos de abajo, energía negativa, espina arriba, espina abajo, ¿no? Entonces, esos van a ser nuestros eigenes pinores, separaditos. Es algo más que salió de que estás analizando la componente Z, ¿verdad? Exacto. Bueno, la parte que se... Sí. O sea, tienes una gamma mu, aquí, pero solo estás viendo la Z. Ok. Espero no confundirlos con la anotación, ya llevo como tres Fis. O sea, tengo Phi, este es como... bold, y así. La otra no es bold, esta, la de la Z, y estas ya son itálicas. O sea, esto todavía es un spinor, esto ya... esto ya no. Y estas son, componentes por componentes, son distintas funciones. y de aquí vamos a obtener ya algo más sensato. La expansión en alguien spinor, yo no la había visto nunca antes, la vi hasta ahorita, o sea, en los trabajos previos que utilicé para hacer mi trabajo, ahí ya la vi, pero nunca nadie me la había mencionado. entonces, sospecho que eso les puede servir en algún futuro a ustedes. Gracias. Gracias. Aquí lamento a los que ya no van a poder ver esa última parte desde allá, pero bueno, el caso es que ya se tienen se tienen cuatro ecuaciones, hay otra análoga a esta, nada más que cambia un signo, cambia el signo de este y del coseno. Entonces, y estas nos van a nos van a juntar las funciones con energía positiva de las energías negativas. Entonces, se van a ir mezclando y dependen de nuestra de nuestra fase compleja que incluimos para violar CP. ¿Sí? Y eso, si se fijan, está muy fácil, es es simplemente mecánica cuántica. si ya pasaron quinto semestre habrán visto que eso va a ser un potencial delta. ¿Sí? Claro, si la con fi y lo que quieras, pero, digo, eso es fijo para z. Y si nos fijamos simplemente en las en las partes con z menor que cero y z mayor que cero, no tocamos z igual a cero, entonces tenemos las ecuaciones más fáciles que hemos visto en la carrera. Cuyas soluciones son simplemente exponenciales que representan la la función de onda viajando de un lado a otro. Oye, estamos ocupando la ecuación de Dirac. Solamente estamos eh ya me perdí ¿qué estamos modelando exactamente? Queremos ver cómo se propagan los fermiones en la transición de fase electro débil, o sea, en las burbujas. Ajá. Ok, si estamos analizando nada más fermiones. Sí. Porque, digo, cuando habla, cuando uno habla de que la materia dominó sobre la antimateria simplemente habla de fermiones. Porque también vemos más, también vemos una este también vemos que hay más bosones que ¿hay antibosones? ¿se hayan? No hay antibosones, ¿verdad? ¿Por qué no hay antibosones? Bueno, el antibosón del W más es el W menos, pero más allá. O sea, creo que el concepto de antipartículas sale del problema de las energías negativas en la posición de I1. Entonces, en principio, o sea, el tipo de antipartículas de este son estados que corresponden a energías negativas soluciones de irak. Claro. O sea, pero con spin medio. Por eso, pero esas soluciones no pueden salir en otros, o sea... No, porque los bosones tienen otro spin, ¿no? Entonces, no se rigen bajo la ecuación de Irak. Entonces, no pueden tener soluciones anti. Ah, bueno, o sea, justo mi pregunta es, o sea, ¿no pueden a fuerzas? Pues no, porque no se rigen bajo la ecuación de Irak, que es la que predice las antipartículas. Ok. Sí. Bueno, eh, ay, pero lo que me dijiste me acuerdo de algo. Sí, estamos estudiando quarks más no leptones. Eso es importante, porque hay variogénesis y hay leptogénesis, que, bueno, es análogo con los leptones, pero se puede ver que una implica a la otra o una puede ayudar a la otra. Entonces, si respondemos variogénesis, podemos ayudar a responder leptogénesis. entonces, bueno, aquí podemos ver que para la fase simétrica, o sea, cuando zeta es menor que cero, o sea, cuando no hay masa, esta es nuestra solución. Y, bueno, de nuevo, vamos a recurrir a quinto semestre. Este es nuestro potencial delta. Y tenemos una onda incidente, que es nuestra A, son los coeficientes A. son A más menos, porque acuérdense que les dije que había una ecuación análoga a esa, nada más con el signo cambiado, es eso. Una onda reflejada, es la B. Y para la otra región, tenemos F, y G. Bueno, también les decía que vamos a suponer que nuestra burbuja está vacía, entonces, no viene ninguno de allá, no viene ninguno de adentro, hacia afuera. Entonces, esta solución no es física. La quitamos y nuestra G más menos vale cero. Vamos a resolver un sistema de ecuaciones. Tenemos que aplicar condiciones de continuidad en la función y coser las soluciones de la primera derivada, ¿no? Porque diverge por el potencial delta. ¿Y ahorita que dijiste que estás modelando quarks, estás en el régimen de libertad sintótica? ¿Dónde todavía? Bueno, porque usualmente es muy fuertemente acoplado. Sí, porque si te acuerdas, bueno, no si te acuerdas porque no lo dije. Hay dos transiciones de fase en la historia del universo. Una es la electrodevil y la otra es la que estás comentando, la drónica, la de la QCD. La transición de fase electrodevil se lleva a cabo alrededor de la masa del Higgs sin Gb y la de la QCD se lleva alrededor de 300 Mbps. Cuando el universo está mucho más frío, o sea, sigue siendo esto quarks libres. Plasma de quarks ciclones. Buena pregunta. No les voy a poner nada del álgebra que se tiene que hacer para, o sea, se tiene que encontrar todo en términos de los coeficientes A, ¿no? Para medir, lo que se quiere medir es como tasas, o sea, la tasa de los que se propagaron respecto a lo incidente. Y como nuestro incidente está medido por el coeficiente A, pues todo se pone en términos de A. Lo que se obtiene al final, lo que se obtiene de esas ecuaciones son los itálicas, ¿no? Estos. Y luego esto, mediante la expansión que acabo de ahorrar, lo transformamos ya en la función completa. Y luego tenemos que juntar eso para obtener el espinor. Ya, lo voy a poner el psi final, ¿no? Entonces, son varios pasos. Y al igual que hicimos acá, nosotros podemos diferenciar psi incidentes de psi reflejadas y psi transmitidas. Pero, una cosa importante, lo que nosotros, si se acuerdan, lo que había dicho que necesitábamos era comparar el comportamiento de los quarks izquierdos con el comportamiento de los quarks anti-quarks derechos. Y, bueno, entonces necesitamos introducir los proyectores de quiralidad porque si no, no estamos metiendo eso para nada, ¿no? Y, bueno, lo que queremos nosotros es medir el flujo uno respecto al otro. Entonces, para eso calculamos las corrientes, las corrientes de Dirac, que son así. En particular, aquí nosotros tenemos la 3, ¿no? Y, más allá, nosotros queremos la corriente L, ¿sí? y la correspondiente R. Entonces, vamos a medir cómo se comparan unos respecto del otro. Y a eso, eso está en una escala así ridícula, quien sabe, no nos importa, queremos porcentajes, entonces la dividimos entre la corriente e incidente. Y lo que obtenemos son estos coeficientes, se llaman los coeficientes de transmisión, quirales. Y, bueno, están muy bonitos, pero si se fijan, el único que se diferencian el uno del otro es en un signo, bueno, dos signos, que son los términos que dependen de nuestra fase compleja. Entonces, quiere decir que hicimos algo bien, ¿no? Si nuestra fase compleja es distinta de cero, bueno, distinta de un múltiplo entero de pi, vamos a tener que se van a comportar de distinta forma. Y pues ya está, ¿no? O sea, eso es justamente lo que queremos, que se transmitiera más uno que el otro. Si se transmite más uno que el otro, entonces se tiene una corriente, se va a generar una corriente neta. O sea, se transmitieron más quarks izquierdos que anti-quarks derechos. Entonces ya lo hicimos. Y también recobramos el caso, el caso cuando phi es igual a cero, el caso cuando no hicimos nada, ¿no? Entonces, consecuencias, uno tiene una simetría entre los modos quirales, para fermiones con carga, pues se tiene una corriente eléctrica. Y si se fijan, yo no he hablado absolutamente nada del segundo problema que hablé, de la magnetogénesis. Pero ahora sí, ¿no? Tenemos una corriente eléctrica y nuestra corriente eléctrica va a generar un campo magnético con la ley de Ampere. Aquí está nuestra corriente y el campo magnético. Aquí el campo magnético, la generación de este campo es muy sutil, o sea, se necesitan cumplir también otras cosas que se... En este trabajo yo estudio, por ejemplo, algo que se llama la helicidad de un campo magnético. y bueno, se sabe de la literatura que si un campo magnético no tiene más allá de un umbral de helicidad, no va a sobrevivir. Pero resulta que en este trabajo si se cruza ese umbral, entonces se crea un campo magnético decente. pero este campo magnético no es de estas escalas, es mucho más pequeño, es como de por 10 a la menos 30. Pero entonces ustedes me van a preguntar entonces, ¿nos sirvió o qué? Pero no, porque esto fue en una etapa muy temprana del universo y pasaron muchas cosas después, entre ellas se tuvo varios efectos, por ejemplo, efectos de dínamo, efectos de batería que amplifican un campo magnético. Para eso se necesita lo de la helicidad. Si un campo magnético tiene suficiente helicidad, va a poder entrar en ese efecto dínamo y va a crear un campo magnético más fuerte, lo va a amplificar a estas escalas y que sea coherente, coherente es que esté alineado en esas escalas. Y bueno, ya para concluir, nosotros introdujimos una fase compleja a modo de un término efectivo para inducir violación de CP y esto nos produjo un comportamiento distinto entre modos quirales que implica un comportamiento distinto entre materia y antimateria y al mismo tiempo se genera una corriente eléctrica que genera un campo magnético. Entonces, podemos resolver los dos problemas al mismo tiempo. Y bueno, es todo. ¿Preguntas? Bueno, quizá un poco si nos pudieras hablar de la quiralidad del campo magnético y qué tiene que ver con que... Helicidad. Helicidad, perdón. Sí. ¿Y con que sobreviva después? No, no puedo porque sé poco. O sea, lo que usé fue simplemente hacer un cálculo rápido de la helicidad que... Mira, nuestra burbuja nosotros estamos asumiendo que es esférica, ¿no? Entonces, estamos asumiendo que llegan... Supongo que sean radiales todas, ¿no? Pero no llegan con la misma energía las partículas incidentes. Entonces, no genera una corriente eléctrica igual. en todas las direcciones. Entonces, por la regla de mano derecha el campo magnético no va a ser uniforme, ¿sí? Pero se necesita que sea lo suficientemente uniforme. Es la helicidad. ¿Sí? Y... Bueno, en este trabajo sí se cumple. También, estás suponiendo que no hay nada dentro de las burbujas cuando están empleando se producen. ¿Eso es porque tiene que ser así o puede ser... Bueno, no es que esté vacía, sino que es muy grande. Entonces, tiene mucho espacio vacío. ¿Entonces se puede recuperar? ¿Se genera materia? No, no. Ahí no se genera materia. O sea, la materia está afuera. Se creó el universo afuera de la burbuja. La burbuja solo es un dominio de vacío. O sea, se llama de verdadero vacío. Entonces, es una burbujita con tu aire y le va entrando las cosas. Toda la materia le va entrando. Pero adentro no se generó nada. ¿Qué significa o cómo puede uno interpretar esto de que tengas un término de masa que sea complejo? Como les decía, no es que la masa sea compleja y yo me suba a la báscula y empecé 70 más 50 ahí. O sea, es que es un término inefectivo. El potencial de Higgs en esta etapa es tal y se puede se puede modelar. Nosotros modelamos esto como una masa compleja nada más para introducir la violación de SP porque la violación de SP solo importa cuando está aquí. Y es justo lo que estamos haciendo. O sea, estamos acoplando el término complejo en un término que solo va a actuar en este punto del espacio. O sea, es efectivo. No es que sea así. Pero, o sea, no hay otras teorías o, bueno, otros modelos que te digan no de esto pero otros modelos de los que tengas una teoría efectiva que te den más o menos intuición de qué significa o de dónde vienen de dónde salen esas masas imaginarias que sí son términos efectivos pero cómo salen de la teoría más fuerte a la efectiva. ¿Qué significan? ¿Hay ejemplos de eso? No, o sea, porque te repito nada más es la forma de introducir la violación de CP no es no es que sea primeros principios que tenga sentido. Mi punto es que si no hay alguna forma de, si no hay otro ejemplo donde igual efectivamente donde igual de forma efectiva salgan términos de masa imaginaria y que de una teoría ahora sí de primeros principios son más fundamentales de intuición de... Masa no pero sí la incluyen de otro tipo de formas o sea, muy variadas y depende de la teoría de tu modelo si es supersimétrico si es cuerda si es lo que quieras es al... hay para... de todos los sabores ¿no? para quien elija no hay una receta un camino estructurado por eso es que esto es un trabajo nuevo porque pues a nadie se le había ocurrido ponerlo en la masa pero hay alguien que se le ha ocurrido ponerlo en otra parte y así ¿cómo se diferencia este caso en el que no tienes una transición de fase de primero y tienes otra cosa? muy buena pregunta porque como yo mencioné con las condiciones de Sáharov la tercera condición fuera del equilibrio térmico no se cumple en un crossover ni en una transición de fase de segundo orden entonces solo se cumple en una de primer orden me falta decir es la cuarta razón por la cual la elegí en este caso si sirve en una transición de segundo orden no tiene lugar esto entonces cuando trabajan con modelos que tienen transición de fase que no es de primer orden ¿cuál es el tratamiento que se hace? no hay variogénesis en esta transición de fase puedes encontrar otro modelo que genere variogénesis de otra forma vía leptogénesis como les comentaba que no no se no toma lugar en este punto temporal pero o sea te digo eso ya es otro modelo pero mencionaste que se esperaba que el el IHC arrojara resultados de como es la transición de fase en este en este bueno como es la transición de fase dentro de B pero entonces como no sabes que mediciones o que datos son los que analizan para poder concluir que tipo de transición de fase es hay un cociente que es este o sea es básicamente encontrar del diagrama de fase que les puse tienes masa de Higgs contra temperatura es básicamente encontrar donde está ese punto entonces tienes que llegar a energías que correspondan a esa temperatura y energías que puedan generar un Higgs entonces eso está dentro del LHC así la la observable sé que se llama B entre T pero no no sé que sea no no es el no es el valor de expectación del vacío sobre la temperatura no lo es es otra cosa A este nivel de energías en el que estás analizando esto y los bueno apenas se está rompiendo el electrodevil es antes o después de romper el electrodevil o es en el momento es en el momento o sea es justo piensa de aquí en adelante que son sinónimos transición de fase electrodevil empieza a actuar el mecanismo de Higgs o sea ahí es la unificación electrodevil justo en ese punto y entonces ahí por ejemplo si tú quisieras tratar leptones con estas cosas bueno con un tipo de modelo así tendrías que tomar en cuenta las las interacciones entre el sector leptónico y el sector de 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 la fuerza de la fuerza débil o sea ahí todavía es electrodevil o sea tienes un tienes hipercarga y y ese tipo de cosas de hecho es algo interesante porque incluso en el modelo estándar si si nuestro punto crítico está más abajo de lo de la masa de Higgs o sea resulta que es un crossover si se tiene un campo se les dice campos hiper magnéticos o sea es el análogo del campo magnético en cuando se tiene la interacción electrodevil ese campo hiper magnético puede hacer más fuerte la transición de fase del primer orden o sea puede recorrer ese punto a que sea el primer orden entonces este modelo toma más validez con lo que tú dices o sea si se estudia si se si se mete la interacción electrodevil este modelo toma más validez y relacionado a lo que tú me decías y lo comenté tantito en la plática fuera del LHC están las ondas gravitacionales ahora como les comentaba con la pregunta de Alicia estas burbujas si existieron y si son físicas espacial en el espacio entonces cuando chocaron unas con otras imagínense que chocan cosas del tamaño intergaláctico a velocidades de .9C generan un estruendo fuerte en el espacio-tiempo que se pueden ver en ondas gravitacionales o bueno se espera que se vean ¿más preguntas? ok entonces te damos las gracias gracias aplausos aplausos